Muchas gracias por la audiencia de ayer, como a este país, como le interesan los Zampais. Claro, hay algunos machistas por ahí que todavía siguen diciendo que cómo es posible que yo destruya hogares. Todavía con esa mentalidad arcaica que la que destruye un hogar no soy yo, sino aquel sinvergüenza que no supo respetar a la persona a la que le prometió amarla, a la que prometió honrarla y a la que primero debió de pensar con su cerebro antes que con otra parte de su cuerpo antes de actuar. Porque acá las personas son adultas y lo único que hemos hecho a través de este programa siempre, y esto no es una disculpa porque yo no me disculpo por el trabajo que hago, hace muchos años lo asumí y lo tengo totalmente metido en mi cabeza que este es parte de mi trabajo y que creo que muchas mujeres lo agradecen, o muchos hombres también, porque ha pasado ese caso. Así que yo lo agradecería. A mí me gustaría saber, a ustedes no, además las mujeres tenemos esa intuición, ese olemos, olemos, sabemos, intuimos, nos damos cuenta por ciertas cosas de que ellos nos están mintiendo, de que algo raro está pasando, hay un sexto sentido que las mujeres hemos desarrollado más que los hombres. Los hombres no lo tienen, nosotras las mujeres sí, por eso somos buenas consejeras, por eso siempre sabemos conocer a los hombres, a las mujeres, sabemos ver más allá de lo evidente. Así que supongo que esta señora algo se la solía ya, algo, porque esto a veces no es sorpresa para nadie, pero tienes que tener la confirmación. Y la confirmación se la damos nosotros. Quiero agradecer a mi equipo de chacales que esta vez trabajaron bien. Espero que luego no se duerman en sus laureles y nos hagan esperar otro año más para un apay. Pero bueno.